¿Qué tal Spartans? Primer video del año, una disculpa ya que no he podido subir videos debido a que estoy en procesos de mudanza y aún no tengo un internet propio, así que me está costando trabajo el poder subir videos, pero no pasa nada. Me encontraba jugando la colección del jefe maestro cuando vi que podíamos elegir avatars para nuestro perfil del juego, no sé desde cuándo está disponible esto, tal vez ya tenga siglos y Johnny en cuenta o tal vez sea algo nuevo con las recientes actualizaciones. Al parecer hay una gran lista de personajes de todos los juegos de Halo, hay personajes que inclusive no conozco y para desbloquearlos hay que hacer como que un reto en específico, como por ejemplo aquí, completa Sierra 117, consigue 10.000 medallas en la campaña o listas de juego. Halo 3 activa el terminal 2 en el arca, así que bueno, vamos a intentar desbloquear aquí algún personaje que tengamos bloqueado, vamos a elegir esta cortana como rampante, se ve bastante genial. Halo 4 completa media noche, así que bueno, vamos a ir a la misión y vamos a completarlo para ver si podemos desbloquear este personaje. Halo 4 La integridad del casco de la Prosper es estable, estaremos a salvo bajo los escudos del diálogo. ¿Y el compositor? Cerca, creo que puedo guiar hasta allá. No fuiste compuesto, tan maturación cual debería ser lo posible. ¡Ahí está! ¡No! ¡Espera! Infinity, el didacta nos bloqueó la entrada al compositor. Vale, pues hemos completado la misión media noche, la verdad me costó un poco de trabajo, ya que... Ya hace mucho que no jugaba a la campaña de Halo 4 y se me... la sentí como que un poco larga, pero bueno, no pasa nada. Ah, vale, aquí tenemos a Cortana. Cuando desbloqueemos a sus personajes, nos aparecerá con una... un signo de admiración. Y vale, vamos a seleccionarlo y vamos a buscar en donde se supone que aparece nuestro avatar. Vale, ya he encontrado donde se ve nuestro avatar. Es aquí en partidas sociales, podemos ver los detalles del jugador, de nuestros enemigos, de nuestros amigos y en nuestro mismo. Y acá aparece Cortana, nuestra avatar que acabamos de seleccionar. Sin duda está súper genial esta idea que implementaron. Me gustaría que lo implementaran aún mejor en Halo Infinite, que el personaje se moviera o algo así, estaría súper genial nuestro avatar en Halo Infinite. Pero aquí hasta ahora está súper genial. Y bueno, Spartans, para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para JuanRandomJame y para BlaringWolf8016. Y díganme en la caja de comentarios si ya sabían cómo poner un avatar en la colección del Jefe Mestro y cuál es su avatar que han escogido ustedes. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!